Hola que tal mis amigos de YouTube, en este video les quiero compartir un pequeño consejo sobre como pueden vincular el control de un Playstation 4 a su dispositivo Android. En este caso estoy utilizando un Samsung Galaxy S10 y claro tienes que encender lo que es el Bluetooth y a continuación te tengo que mostrar como configurar el control para que el teléfono lo pueda encontrar vía Bluetooth. Bien, pues aquí tenemos el control del Playstation 4 y simplemente hay que presionar estos dos botones y ver que comienza a parpadear la luz de esta parte del control del Playstation 4 para comenzar a buscarlo en el teléfono celular. Aquí podemos ver ya como está parpadeando y es como lo podemos comenzar a buscar en el teléfono celular. Bien, pues aquí estamos en el teléfono celular, nos vamos a encender lo que, nos vamos a la configuración de Bluetooth, encendemos el Bluetooth, presionar los dos botones del control del Playstation 4, aceptamos la solicitud de vinculación y vamos a poder ver que en el control del Playstation 4 ya está la luz fija y podemos ir a nuestro juego de Call of Duty, ver como podemos utilizar el control. En este caso estoy utilizando un Samsung S10, me voy al Game Launcher y dentro del Game Launcher está lo que es el Call of Duty. Aquí, en la pantalla de inicio del Call of Duty, nos vamos a configuración, a control y aquí vamos a poder ver como que hace cada botón del Playstation 4, del control del Playstation 4 para que puedas jugar en el Call of Duty con el control de Playstation 4. Bien, espero que este tutorial te haya sido de utilidad, si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjalo debajo del video en la sección de comentarios. Gracias y hasta la próxima.